Hola, queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal. Declaración impactante de Alil. Estuve allí cuando se filmó la escena del beso de Sla. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El famoso actor Alilbrahim Ceyhan sigue sacudiendo la agenda de las revistas con sus crisis de celos, de las que últimamente hemos oído hablar con frecuencia. Cada vez que se toma en consideración su relación con Sla Turcolu, se convierte en un tema de curiosidad para los medios y sus fans. Sin embargo, esta vez su declaración logró sorprender a todos y una vez más causó gran repercusión en el mundo de las revistas. La impactante declaración de Alilbrahim Ceyhan sobre la escena del beso en la serie de televisión KZALCK Serveti, protagonizada por Sla Turcolu, tuvo el efecto de una bomba. Ceyhan sorprendió a todos al decir, yo estaba allí cuando se rodó esa escena. Esta inesperada confesión provocó un gran revuelo en el mundo de las revistas y planteó muchas preguntas. Las crisis de celos en la relación de pareja ya habían estado antes en la agenda de los medios y las redes sociales. Sin embargo, la presencia de Alilbrahim Ceyhan en el rodaje de su novia Sla Turcolu en el set de la serie y su demostración de sus sentimientos de celos frente a las cámaras afectaron profundamente a todos. Con esta declaración, todas las miradas volvieron a centrarse en esta relación. Cómo se desarrollará la relación entre ambos y cómo afectará esta declaración a su relación es un completo misterio por ahora. Sin embargo, el mundo de las revistas sigue de cerca cada paso de esta turbulenta relación. La impactante declaración de Alilbrahim Ceyhan ha cubierto tanto a sus fans como al mundo de las revistas con un velo de misterio. El silencio y la reacción de Sla Turcolu también son motivo de curiosidad. Este nuevo avance en la relación entre ambos volvió a entusiasmar al mundo de las revistas y aumentó las especulaciones sobre lo que sucederá en los próximos días. Sin embargo, a pesar de todo, parece que la valiente declaración de Alilbrahim Ceyhan seguirá dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.